Hablando del tema de los mangas Veo que cuentas con muchos Una vez los subiste en tus historias Me gustaría que me digas cuáles son tus mangas favoritos Porque evidentemente pueden haber algunos que quizá no poseas Pero hayas leído ya sea de manera online O ahí sí que no tengo idea Pero tienes algunos mangas que tú podrías decir Ok, sin distinción, ¿cuáles son tus mangas favoritos? Ay, qué difícil, es que siempre elegir como favoritos es un tema Es dividir tu corazón en muchos pedazos, pero a veces no tantos Porque a veces se divide entre 500 pedazos Bueno, dices, para todos, pero pues entre 5 o 10 es difícil Sí, exacto Ok Este, pues me gusta mucho Sakura O sea, esos son como los clásicos, ¿no? Así que empecé a leer como de más chiquita Este, Sakura Card Captor Y eso Este, también me gusta Sí, muy bien Ok Son como recuerdos bonitos Pero también me gusta mucho Tokyo Ghoul Aunque creo que Tokyo Ghoul de hecho empezó siendo un anime Ya después lo hicieron manga, pero aún así el manga El manga es muchísimo mejor que el anime El anime, la cosa que le hizo Pierrot es horrible Sí Sí Efectivamente, el manga Got Y este, también me gusta mucho Kaguya-sama, el de Love is War Ese sí, no lo conozco Es como comedia romántica Vale Este, pero además no es así como muy cursi Como, ay, solo a las chicas les va a gustar O sea, de hecho, mi mejor amigo me lo recomendó Entonces, pues también les va a gustar a los chicos, lo prometo Ya lo prometió Andy Si no les gusta, pues vayan y se le digan Es que no me gustó Pero les va a recomendar otro No se pongan tristes O sea, pueden no gustarles Pero les va a recomendar otro Pero bueno Yéndonos al otro Ok, ¿cuál otro podría decir? Vampire Night No lo conozco O sea, ¿conozco Dancing with Vampires? Creo que es así Ese lo conozco Pero ese que tú dices no Eh, es este A ver, voy a buscar una foto Ok Yo pensé que es el manga Yo te iba a decir Oye, no es necesario ¿Es cierto? Espérate Déjame, te leo el tomo No, no Te voy a enseñar que es verdad Te voy a enseñar Mira, te voy a enseñar que es literatura Por favor, incluye esta hora De leer el manga A ver A ver, es aquí ¿Qué dice acá? Me vas a decir O sea, léelo en voz alta Mira A lo mejor conoces O has visto los Sí, sí, sí Los he visto Los he visto en En portadas Así de Sí En invitaciones Igual los llega a ver así Del Facebook No, sí Sí conozco las ilustraciones Porque definitivamente Los personajes son famosos Pero nunca me Me he leído El manga Y como último ¿Cuál podría recordar? Le voy a dar una oportunidad Le voy a dar una oportunidad Porque Pues nunca sabes Qué tan bueno es algo Por ejemplo Antes de que nos confienses Del último Que siempre es el más difícil Para que lo pienses un poquito Para que lo pienses Voy a contar algo rápido Yo No me gustan las cosas de amor No sé si porque Soy un cerrado No sé porque no amo Creo que tengo corazón de piedra Pero me habían Me habían dicho Tienes que ver Lovel y Complex Tienes que ver Lovel y Complex Ay a mí también Me han dicho eso mucho Y yo dije No voy a ver algo de amor Pues si quiero ver algo de amor No sé Me veo una película No me interesa Yo quiero verme puñetazos Pero bueno Me están insistiendo tanto Que dije No pues ya Ya me enojaron Me voy a ver Lovel y Complex Agarré Entré Me lo chequé Y la verdad La verdad Es que es muy Bueno no sé si hay manga O novela Pero tiene 25 capítulos Nada más es un anime Pero es muy bueno O sea Es muy bueno Veo que su público Es en mayoritario Mujeres Entonces no sé si Les va a gustar A todos los hombres Pero La verdad Es que tiene sello de garantía Mío Que me encanta el anime Que no soy tan exigente tampoco Pero la verdad Es muy bueno Te recomiendo que lo veas Ah Sí Me parece curioso Que digas que la mayoría Que lo ves son chicas Porque a mí Solo hombres Me lo han recomendado Ah mira Yo solo Yo que he investigado Un poco Porque a veces Que he querido hablar Un poquito de este tema Cuando se diera Cuando se diera La charla Pues yo siempre preparo Un poco mis temas E investigando Un poco en Amino Un poco en diferentes comunidades Veo que el porcentaje De mujeres Siempre ha sido De 74 Sobre Pues bueno Sobre lo que viene Señor 16 Pero Pues mira Uno siempre Uno siempre se sorprende Y Pues bueno 26 Quien si quiere Se sumar Pero Pues bueno A lo mejor A lo mejor Y también Hay varios chicos Que no quieren decirlo Les da pena Pero pues bueno A eso Te lo han recomendado Panas Son mis amigos Coincido con ellos Y por favor Velo Velo porque Es muy bueno Y sobre todo ahorita Porque quizá Cuando tengas 40 años Quizá la historia No te va a enganchar Pero ahora que Todavía somos jóvenes Sí O sea Yo en ese momento Lo vi teniendo 18 19 Entonces fue como En ese momento De Ah Wow Yo ahorita Quizá Verlo No sé si Me produzca Los mismos sentimientos Pero en ese momento Sí Flashé Te hizo creer En el amor Sí Me hizo creer En el amor Me dijo Existe Y yo dije Existe algo más Que el amor Hacia Cristiano Ronaldo Y Goku Y Pues eso Me hizo creer Pero Pero bueno Ahora ¿Cuál es tu último Manga que nos podría Recomendar? Porque Ya Para dejar Ese pequeño sentimiento De tener que Pensar en uno Que es difícil ¿Cuál sería? Todavía Mi cabeza Está así de Digo este O digo este Sí Claro Ese pensamiento De que cuando Recomiendas uno Apagues la cámara Termina el podcast Te van a reclamar Oye No me recomendaste Es como de infidelidad O sea Te sientes mal Sí O luego dices Ay Hubiera dicho este ¿Por qué no dije este? Borra esta parte Te mando un audio Evita eso Dices así Por ejemplo Dragon Ball ¿No? Y sobre Y mientras dices eso Te quito el audio Y pongo Naruto Un audio Para corregir esa parte ¿No? Pero bueno ¿Con cuál te quedarías? Es difícil Es difícil Dividir tu corazón A veces Se tiene que hacer Para un listado ¿Cuál sería? Change someone Ok 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 Ese Relativamente Es nuevo ¿No? Relativamente Es nuevo Es bastante famoso Hoy por hoy Es bastante popular De hecho Hiciste uno De los cosplay ¿No? Si no me equivoco Sí Entonces Relativamente Es popular Pero No hay que Hay que decir una cosa Puede ser popular Pero ser malo Hay series Que fueron Muy populares Y después Empezaron a tener Un rumbo Muy malo Me van a matar Aquí por lo que voy a decir Pero uno de ellos Es My Hero Academia La verdad es que El manga Muy bueno Pero Las personas Que sé que En su mayoría Ven anime No están buenos El manga Está bien Pero en el En el caso Del change On man La verdad es que Su manga Es buenísimo Los personajes Son súper carismáticos Es una historia Entrañable Es una historia Fresca y diferente No es como por ejemplo Black cover Que tiene lo mismo Que Nanatsu Y lo mismo Que Fairy Tail Y lo mismo Que Naruto No Esta es una historia Bastante Sí, bastante diferente Como por ejemplo Leer en su momento One Poach Man Que ya te has acostumbrado A un tipo de Un tipo de historia Y que pum Te metieron algo Completamente distinto Entonces lo mismo Es change on man Y recomiendo A las personas Leerlo A los que no lo hayan visto O que no hayan Leído nada Que lo vayan a ver Y coincido Con su listado ¡Suscríbete al canal!